Muy buenas a todos, sobre todo a ti que me estás viendo en este capítulo de remontada, entiendo, ¿no? Porque como en el capítulo anterior ya reventamos a alguien, se nos han matado al perro. Nada, volvemos a Ciudad de Malva, como dijimos, y vamos a capturar a otro Pokémon. Entonces, tirando la caña, a ver qué nos aparece por aquí. A ver, a ver, a ver, hoy no pican, encima vamos a tener la suerte. Vale, ha picado uno, pero ya sabéis que este no puede ser. A ver, Staribia, no me hubiera hecho mucha gracia Staribia, por lo cual me alegro de que no sea él. A ver, a este, ha picado, venga. A ver, que nos toca, algo decente. No insistas que no vas a venirte. Como es el primer Pokémon que nos ha salido la primera, ese Pokémon queda anulado, como hicimos con Metagross. Y nada, menos mal. Menos mal. Es que Staribia. Normal volador. Es que muchísima debilidad al tipo eléctrico. Iglipuf. Cambiamos tipo normal por tipo normal. Iglipuf. Yiglipuf. Y Wiglipuf. Wiglipuf. Golpe cuerpo. Golpe cuerpo. Y golpe cuerpo. Anulación. Puede que Metrónomo. No me caes bien, Iglipuf. No me caes bien. No me caes bien. Nada, fuera. Quiero yo a un globo. Mira, 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 mira. Mira como vas a morir. No, mira. Además, Iglipuf es el Pokémon favorito de mi novio. Fíjate que lo podría coger y ponerle su nombre, pero no. Vamos a ver. Es que esto es una cosa seria. Aquí hemos venido a ganar. Por favor. Vale. Toda esta zona ya, como nada, pues por nada. Vamos a seguir avanzando. Se ha venido para aquí para nada. Así que genial. Genial. Ruta 32. Y todo esto, o sea, todo el tema de las ruinas alfa. Vale, abajo también se llama la ruinas alfa. Entonces ahí no podemos hacer nada. Vale, pues nada. Zona. No me ha gustado. Nada. Esta zona creo que me queda algún... Algún esto... Algún entrenador o alguna de estas. Pero vamos a ir directamente al... Al meollo del asunto. Vale. Por aquí me he dejado una... Una Pokéball. Eso sí, esta de aquí. Superball. Mira. Ya empiezan a aparecer. Importante. Vale. Ahí hay una... Esta tipa me ha dado flecha venenosa. Importante también, flecha venenosa. Vale. Aquí tampoco podemos salir a ningún lado. Cueva Unión. Vale. Este tío le petamos ayer. Vale. Ayer no. Hace... Yo hace cinco minutos. Azalea. Ahora es lo del tema de los Slowpokes y así. Está chulo eso. El señor ese que se rompe la espalda o... Electrite. Vale. 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 Tenemos muchísima habilidad de tipo eléctrico y estoy viendo que están saliendo demasiados eléctricos. Demasiados. Me da igual que me paralices. Golbat. Antenemos a este. Vale. Fuera. Si queremos mataros de un golpe... ¡Oh! ¡Colmillo y hielo! ¡Oh! ¿Me vas a prender...? Ay, dime que me aprendes todos los colmillos ahora. Buah. Te doy un beso. Aunque tengas la piel tosca. Colmillo y hielo. Ah, no. Sé que aprendes todos los colmillos, ¿eh? Y ahí ya veremos a ver cómo lo... Cómo... Cómo lo... Cómo lo trabajamos. Ehm... ¿Qué iba a hacer yo? Aquí, antiparaliz. Lo voy a usar. Ahí está. Tengo que levear a... A este. Ay, 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 ay. A ver. Lanza llamas. Armaldo. Armaldo jaleo. Vale. Yo me voy a hacer algún ataque tipo roca y ya la hemos liado. Mira lo que faltaba ya. Nashleaf. Venga, va. Nashleaf es mantequilla. Además, Sega va a evolucionar rápido. Este Pokémon que... Antes del 20, creo. Sobre el 20 o algo así evolucionaba ya. O sea, me parece de lujo. Tener a Pelipper ya en el equipo. Vale. Kravili. Uh. No quita nada. Es el tipo roca. Es planta roca. Vale. Vamos a tirar Supersónico. A ver si ganamos algún turno. Ah. Vamos a cambiar. Ahí está. Ah. Colmillo. Yo lo voy a hacer. Vaya. Parece que es muerto. Opa. Vale. Ay, no he comprado pociones. La casualidad. Pues nada. Ahora vamos a ir tirando todo el rato con Alan. Joder. Ah, tío. Bueno, ya volveré aquí porque aquí están a buen nivel para levear. O sea, que guay. Fuera. Bueno, colmillo hígneo y colmillo rayo también. ¿Qué es? Y triturar. Triturar solo tengo que dejar. O sea, triturar y cascada los va a tener sí o sí. Ah, y no. Espérate. Yo me he quedado aquí. Y esto que es despertar. Triturar cascada. No sé. Igual colmillo. No sé. Colmillo rayo. Colmillo. No sé. Depende de qué es lo que nos falte. Vale. Esto es ruta nueva. Pijama las bonguris. Que aquí es donde se consiguen las bonguris. En este sitio. En este pueblo. Lo cual me parece interesante cuanto menos. Ay, aquí no tengo que estar apretando la... La esta, es verdad. Iba, iba solo. No me acordaba de eso. Vale, a ver. Que nos sale Metagross. Metagross que no lo podemos atrapar. Aunque nos salga porque ya nos ha salido otra vez. Tío, Metagross, tío. Tío, tío, tío. De lo mejorcito que hay en el juego. Metagross. Y Glypuff tampoco. Ay, Dios mío. Me tengo que apuntar. Todavía no nos lo he apuntado. Me tengo que apuntar los Pokémon que... Que esto. Que no se pueden usar. Corsola. Que ese sería el primero, evidentemente. Menos malo porque tampoco te iba a atrapar. Algo decente. Tipo eléctrico. Tipo tierra. Planta. Corsola, no. No me vales. Tipo fuego. Estaría guay tipo fuego. Yo siempre pido a Charmander, pero... Vamos a ver. Y Glypuff. Que no. Que no. Como la cifuentes. Que no. Que no me voy. Que me quedo. Toma ya. Toma ya. Tortierra. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo atrapamos esto? Tengo Super Ball, pero le tengo que quitar vida. Una Pokéball está claro que no lo voy a matar. O sea, que no lo voy a atrapar. Está evidente. Casi, eh. Mira, pues si te vas haciendo daño así a ti mismo. Pues genial. Vale. Así. No. Parecía caletar. Vale. No le puedo quitar nada, ¿no? Colmillo. Furia. Furia. No, es que estoy al 16, tío. Con mucho torterra que sea. No. Sería que me siguiese aguantando aquí con piel tosca. Oh, atrapado. Una Pokéball. Está en nivel 4, pero... Bueno, pues mira guay. Vale. Pues Sergi creo que se lleva el nombre de este pedazo Pokémon. Creo que sí. Es muy bueno este torterra, tío. Me gusta, me gusta. Sergi. Sé que uno de sus Pokémon favoritos es Venusaur. Esta es torterra. Bueno. Podría haber salido también, no sé. Metagross. Metagross estaba destinado a venir, tío. Pues nada. Metagross se queda aquí. Acabo de cruzar el túnel. Vale. Vale. Bastiodon. Me tiene que aprender algo ya este de tipo... Agua, eh. Lo que pasa es que Alan... O sea... ¿Qué puede aprender este? Hostia. Cuidado, eh. Ay, es que está... Ay, 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 ay. Ojo peligro, eh. Ojo peligro que me ha bajado muchísimo la defensa física. Si tuviéramos a Sergi a Wingull con más vida, le sacaría sin ningún problema. Se te van a acabar las protecciones. Congelado, bien, 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 bien. Eso me da turnos. Me mola. Voy a tirar de mordisco. Vale, muere. Ay, 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 ay. Tengo súper leveado a este, tío. Y no... Meditite. Meditite. Pues venga. Meditite. Pues otro mordisco. Y fuera. Fácil, sencillo. Ahí está. Venga. Quiero ir a curarme. Y poco más, porque llevamos ya 10 minutos de capítulo. Creo que han cundido. Bueno, igual tenemos algún riachuelo por ahí. Pueblo Azuliza. Vale, aquí es donde se tiene la trama del Team Rocket. Que regresa cuatro años después, más tarde. ¿Qué? Si no nos habéis disuelto. Pues no nos han disuelto, no. Siguen aquí tocando las narices. Con Giovanni y tal. O sea, es que este... Pokémon rojo es que me pareció... O sea, es sublime. Pero oro y plata es que lo supera... Muchísimos aspectos, tío. Muchísimos aspectos. Encima cuenta que hay dos regiones. O sea... Es una pasada. Lo de las dos regiones yo no sé por qué lo quitaron, tío. Igual porque ocupaban mucho. No sé, pero es que aquí... Es una pasada. Vale, aquí no tenemos ningún río. Ni veremos nada. Vamos a ir directamente a ver si... Pasando por aquí... La señora esta. El Encinar. Oh, lo de Celebi. Vale. A ver si atrapamos algún Pokémon aquí en el Encinar este. Vale, aquí me tiene que dar corte. Lo de Farfetch'd. Hay que capturar Farfetch'd. Arcanine. ¿Cómo me toca un Arcanine? Ah, no. Que ya no podemos. Tío. Arcanine. Va, con lo que me gusta ese Pokémon. Vale. Vamos a ver si atrapamos a alguien aquí. Finalizamos el capítulo y en el siguiente ya le veamos un poco. Y... Gimnasio que te crió. A ver. Que salga algo por aquí. Algo decente. Lucario. ¿Qué oye en mis oídos? Liga Pokémon ganada. ¿Dónde? Pistola de agua. A ver. Detección. Bueno. Me parece supersónico. A ver si le quitamos algo de vida. Lucha a cero. Qué buena, chaval. Qué buena. Voy a quedar Pokémon a ver lo que hace. Nada. Este igual sí que está... Bueno. Más complicado que un... Que un inicial. Como ha sido Tortera. Que lo hemos atrapado con la Minga. Dominga. Garra a cero. Es que pistola de agua... Tiene Garra a metal. Y Tortera que tiene. No he mirado ni que tiene Tortera. Pero está en nivel 4. No lo voy a usar porque me lo revienta ahí. Absorber. Hoja afilada. Tiene buenos ataques. Placaza y refugio. No. Ataque a ala yo creo que lo mata. Pistola de agua yo creo que también. Voy a tirar gruñido. Para intentar por lo menos... Ya que me ataca pues que no me quite mucho. Si me hace contador. Yo le sigo bajando. Solo tiene Garra a metal, ¿no? Y detección. Supersónico. Qué guay, tío. Pues hemos atrapado dos pedazos de Pokémon. Que son bestiales, eh. Y profecía. Me gusta, me gusta. Nada. Tiro una Super Ball. Así como que no tire la cosa. Le tengo que quitar más. Más, 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 más. No sé cómo. Bueno. Igual puedo sacar. Garra a metal. Hemos bajado mucho el ataque. Yo creo que es Ergi. Tirando de Absorber. Ya no está confuso. Profecía. Yo creo que... A ver, Absorber a ver lo que le hace. No sé cómo se puede hacer. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muy bien. Ahora solo queda levear y el siguiente capítulo, segunda medalla. Y que no se me olvide, cuidado, porque luego cuando salgamos de aquí, hagamos otra vez esto, viene el rival. O viene alguien a pelear con nosotros, no se me olvide eso. Así que nada, gente, dejamos por aquí por hoy. Yo creo que ha cundido un poco. Tenemos un equipo bastante chulo, bastante potente. Estamos ganando en potencia, eh. Bastante potencia. Así que nada. Que nos vemos en el siguiente capítulo, gente. Chao.